A ver, estoy buscando. A Gloria, porque hoy vamos a hacer ballet fit. A ver, aquí estás. Listo. ¡Hola! ¡Hola! ¡Me puse muy a rock! ¡Maravillosa! ¡Muy bien! ¡Bravo, bravo! Estoy muy emocionada de hacer esta clase. Tengo que aceptarlo. Hombre, claro que sí. Claro que sí. Mira qué guapísima que estás. ¿Cuál es por aceptar? Eres una linda. Viajamos hasta España esta vez. ¿Cómo? A ver, ¿hola? Estoy muy contenta que aceptaste. Y ahora nos fuimos hasta España a tomar clase. Claro que sí. Ahora ya han venido todos los que están a tomar clase. Muchas gracias a ti por la invitación. No, gracias a ti. Súper contenta de estar por aquí. Vamos a trabajar al lío. Voy a darle dos indicaciones nada más. Bueno, tres indicaciones para que la clase sea perfecta y para que todo lo que vayamos a trabajar tenga buen resultado, ¿vale? Sí. Desde Valencia trabajamos siempre en la temperatura profunda y alargada para conseguir esos cuerpos armoniosos y elegantes de las bailarinas. Me gusta. Así que vamos a indicar cuatro posturas, tres posturitas importantes que debemos mantener durante toda la sesión. Ok. Lo más importante es la sensación de eso de querer crecer. Es como si nos partieran por la mitad, de cintura para arriba tiraremos siempre al techo y de cintura para abajo siempre al suelo. Ok. Cuando trabajemos nuestros brazos, tenemos que tener en cuenta que nuestros brazos nacen de las escápulas, ¿vale? No tenemos brazos, tenemos alas. Ok. Ok. Entonces siempre la conexión escapular. Sí. Nuestra cintura, la sensación siempre va a ser de estar partidas por la mitad, como si llevárselos aquí dos palillitos chinos. Entonces, desde nuestra cadera a la costilla, siempre alargada. El ombliguito hacia adentro y hacia arriba, alargando toda la faja lumbar y abdominal. Siempre arriba, como un corsé. Vale. Y nuestra cadera la vamos a bascular todo el tiempo. Vamos a conseguir tener un glúteo como un calocotón. Ah, ok. Este es recogido. Todo el tiempo recogido. Nada de ir hacia atrás, sino bajando la cadera. Recogiendo la musculatura. ¿Esto ayuda a las que somos planas? Hombre, claro. A levantar ese musculito. Ok. Claro que sí. Venga. Nuestro trabajo es para recoger la musculatura y hacer que nazca un culito como un menocotoncito. ¿Vale? Hacia arriba. Ok. Me he visto. Ok. Pues ya estoy lista. Vámonos, Alía. Empezaremos con un trabajo articular y muscular para calentar. Luego el trabajo de piernas. Aunque estemos trabajando piernas, esto es un full body al completo. Tenemos que estar activas en los brazos, en la cintura, en el glúteo fuerte, para que sea un todo. ¿Vale? Y mejorar el movimiento en un todo. Así que quédense. Vamos a irnos. Oídos abiertos. Y a la tarde ya te voy a estar. Venga. Voy a mover esto. Voy a poner una música de fondo. ¿Socó la música de fondo? Creo que es mejor ahí. Sí. Porque a veces aquí se ha cobrado. Voy a intentar a ver cómo se ven desde aquí. Vale. Sí, está listo. Vale. ¿Vamos a empezar? ¿Socó la música de fondo? ¿Trabajo? Sí. Con el punto de apoyo que hemos elegido. O bien una barra de ballet o una silla de respaldo alto. Ok. Y vamos a trabajar este calentamiento. Un segundito. Y vamos a empezar con dos manos sobre el respaldo. Si de frente a mí, eso es. O así si estás cómoda. Vale. Ok. Vamos a dejar las piernas un poquito separadas. Vamos a alargar el brazo. Vamos a alargar el brazo y vamos a empezar ya con los costados alargando lo máximo posible. Imagínate que tus manos son una brocha de pintura y tienen que pintar lo más lejos posible. Todo el recorrido lejísimo para alargar nuestra musculatura todo el tiempo. Ombliguito dentro, inhalando y exhalando. Vamos, cuatro más. Un, dos, tres, y cuatro. Cambiamos de lado, abre brazo, crece, espalda y vámonos bien lejos. La rodilla bien fuerte, ombliguito dentro y el glúteo apretadito. Lo sentimos todo. Eso es. Venga, vámonos. Cuatro últimas. Uno, dos, tres, y cuatro. Desde ahí. Vamos, Vane. Alarga por aquí. Dobla tu cintura. Venga, como si hiciéramos una onda. Sacamos el coxis. Ahora mírate el ombligo. Escalda redonda. Y exhala. Venga, dos más. Eso es. Muy bonito. Saca todo con el culo. Ombliguito dentro. Exhala arriba. Uno más. Inhala. Exhala. Y desde ahí, prepárate atrás y vente lejos, lejos atrás. Separa el coxis y dispara a la pared atrás. Eso es. Súper lejos. Vamos. Mírate el ombliguito. Inhala profundo. Dobla la espalda. Exhala. Cabeza afuera. Inhala. Mírate el ombliguito. Exhala. Cabeza afuera. Y dispara el coxis. Estira todas las piernas por detrás. Inhala. Exhala. Dispara el coxis. Y desde ahí, Vane. Vamos a hacer rebotes abajo. Uno. Dos. Subo. Uno. Dos. Vamos. Uno. Dos. Arriba. Uno. Dos. Venga. Cada vez más abajo. Y siga alargando todas las piernas por detrás. Disparamos el coxis. Y la espalda flexible. Y paralela al suelo. Vamos. Últimas. Uno. Dos. Alargo. Uno. Y dos. Quédate abajo. Alarga esas manos. Dispara el coxis. Dispara el coxis. Ahí lo tienes. Y baja. Dobla rodillas. Y deja que tu cadera... Eso es. Caiga por su propio peso. ¿Estamos? Ahora mismo metiéndole al cuerpo un calentamiento articular y muscular para que funcione bien en todo nuestro trabajo. ¿Vale? Y lograr el objetivo que queremos. Trabajar la musculatura alargada. Eso es. Tócate los tobillos. Ok. Y desde ahí. Alarga. Y métete para adentro. Suelta el aire. Y suelta tu cervical. Cojo aire. Baja más. Cabeza bien alta del techo. Inhalo. Vámonos. Exhala. Vuelve a meterte adentro. Inhala. Saca. Y alarga, alarga, alarga. Uno más. Métete dentro. Suelta el aire. Y recoloca. Vale. Muy bien. Atención. Levanta aquí un poquito el glúteo. Eleva tus brazos arriba. Alarga la espalda. Aquí está ahí. Aguanta. Tres. Dos. Uno. Bajo. Y descánsalo. Una más. Quieta abajo. Levanta un poquito el glúteo. Arriba tus manos. Mira el pecho. Mira el pecho. Mira el pecho. Tres. Dos. Uno. ¡Uh! Arde. ¿A que sí? Sí. Uno último. Arriba ese glúteo. Abdomen dentro. Arriba las manos. Tres. Dos. Uno. Y arriba. Maravilloso. Venga. Desde aquí. Pies paralelos. Y vamos a bajar. Agarramos esas piernas por detrás. Suelta tu cervical. Y eleva los dedos. Venga. Eso es. Bien. Sigue alarmando todas tus piernas por detrás. Y dispara el cócci. De ahí mete. Alarga la espalda y déjate caer. Maravilla. Eso es. Muy bien. Tu flexibilidad. Bravo. Deja la rodilla en el suelo. Alarga el brazo y tira un poquito hacia atrás. Como si del pecho te saliera un poco y quieres iluminar lo más lejos posible. Bien. Vuelve y regresa. Alarga. Entra. Y cambiamos de lado. Pies paralelos. Inhala. Y abajo. Eso es. Suelta cervical. Eleva los dedos hacia atrás. Sigue alargando toda la pierna por detrás. Esto es lo que nos va a hacer alargar la musculatura. Coloca el pie en el suelo y déjate caer. Cadena. Bien. Sigue con el ombliguito adentro. Pon la rodilla en el suelo. Un brazo arriba y alarga un poquito hacia atrás. Dispara ese rayo de luz que sale de tu torso al universo. Inhala. Exhala. Y regresa. Bien. Suelta la cadera. Vamos. Ahora dejamos que la bola del pecho se libere por completo. Dándole más espacio a la pierna. Un brazo. Un brazo. Eso es. Bien. Odilla arriba. Ombliguito adentro. Y cambiamos de pierna. Inhala. Y exhala fuera. Ahí lo tienes. Bravo. Sigue con la estructura de tu cuerpo. Los dos hombros hacia abajo y hacia atrás. Eso, vale. Muy bien. Siete. Y ocho. Ok. Nos metemos de lleno en todo el trabajo. Dos manos en tu punto de apoyo. ¿Vale? Si quieres, ponte un poquito más así a mí para que ahí mejor. Eso. Así estás más cómoda y yo te puedo ver bien. Dos piernas súper juntas. Todo el mundo de frente a mí. Yo me iré a lo mejor rodando un poquito para que me vean también de perfil. ¿Vale? De frente a mí. Eso es. Vamos a empezar a darle a la articulación del pie. Uno y uno. ¿Vale? Mientras hacemos esto, ombliguito dentro. Ponecta las escápulas y baja los hombros. La sensación de seguir creciendo. Arriba, arriba. Seis. Siete. Y ocho. Los dos a la vez. Inhala. Y exhala. Venga. Todo el talón en el suelo. Y exhala. Sigue. Cuando estás arriba, meted más el glúteo. Apriétalo bien, ¿eh? Para sacar ese culo afuera, Vane. Lo que tienes. Aprieta. Inhala. Exhala. ¿Ok? Te quedas aquí. Pierna derecha. Solo la pierna derecha. Vete al relevé. A ese flexor de los dedos. Y a el talón. Empujo y talón. Solo la derecha y talón. Solo la derecha y talón. Eso es. Dos últimas. Uno. Talón. Y izquierda. ¡Vamos! Dale empujo, talón. Empujo, talón. Eso es. Dale al flexor de los dedos. Bien. Con la izquierda. Como si estuviese subida a un tacón de aguja. Bien. Dos talones en el suelo y arriba las dos. Y talón al suelo. Eso es. Y cada vez que vayas a bajar el talón, Vane, bájalo con muchísimo cuidado. Como si estuvieses aplastando una pelota de goma. Eso es. Hombros hacia atrás y conecta el ombliguito. ¡Bravo! Lo estás haciendo súper. Vamos. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Quieta ahí, Vane. Dobla un poco más las rodillas. Dobla más. Venga. Y arriba empujo. Abríma el rúdido. Y dobla. Sigue encima de tus dedos. Como en un tacón de aguja. Venga. Inhala. Y esa espalda bien grande de bailarina. Exhala. Inhala. Estira. Exhala. Inhala. Dobla. Estira. Exhala. Pieda fuerte ese glúteo. Áctone dentro. Inhala. Exhala. Pieda. Y quieta aquí, Vane. Quieta. Ocho rebotes. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Quieta. Ocho más. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Aguanta. Cinco. Toma dentro. Un pie de atrás. Siete. Quieta. Bájatalo. Y estira. ¡Ah! ¡Uh! ¡Bravo, bravo! Ahí es donde se trabaja esa definición de musculatura interna a tope. ¡Bravo, Vane! Ahí te lleves. ¿Qué? Seguimos. Pies juntitos. Apliéndase el glúteo. Arriba de nuevo, Vane. Sobre tu relevé. Vale. Ahora piensa. Bien. Aprieto el glúteo. Aprieto el abdomen. Hombros atrás. Cuello largo. Doblo. Quédate ahí, gobladita. Venga. Quietita ahí. Abre y cierra rodillas. Uno. Exhalo. 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 Tres. Exhalo. Cuatro. Exhalo. Venga. Cinco. Seis. Aprieta el abdomen. Siete. Y ocho. Queda quieto. Rebote. Un. Dos. Tres. Cuatro. Venga. Cinco. Seis. Siete. Quieta, quieta, quieta. Otra vez. Abre y cierra. Uno. Dos. Tres. Bravo. Cuatro. Cinco. Aprieta el abdomen. Hombros abajo. Siete. Y ocho. Quieta, quieta, quieta. Rebote. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Stop. Bajo. Y empujo. ¡Uh! Bien. ¡Bravo! 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 Seguimos. Ahora abrimos en una segunda posición, ¿vale? Mantenemos los palomis más o menos a la altura de la cadera para que podamos bajar muy bien. Eso es. Vale. Nos mantenemos con dos manos a la barra para ir al medio y al estiro. Eso es. Medio y estiro. Venga. Eso es. ¡Hup! Pensamos que no sale el glúteo hacia afuera. ¿Vale? Mi coxis está a dirección del suelo. Y al subir, aprieto más el glúteo. Aprieto abdomen y aprieto glúteo. Inhalo. Exhalo. Venga. Cuatro últimas. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Quieta aquí, ¿vale? Hombros atrás. Abdomen dentro. Las rodillas dirección atrás. Más ocho rebotes. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Y quieta en el ocho. Aguanto. Tres. Aguanto. Dos. Aguanto. Uno. Ocho rebotes. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Venga. Cinco. Rodillas atrás. Seis. Siete. Y ocho. Quieta. Aguanto. Uno. Ombligo adentro. Aguanto. Dos. Hombros atrás. Aguanto. Tres. Bajo un poco más. Y arriba. ¡Bien! ¡Vamos! 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 ¡Aquí! Sobre las puntas. Estiro. ¿Vale? Vamos allá. Doblo. Sobre las puntas. Y estiro. Venga. Otra vez. Bajo primero el talón. Doblo plié. Sobre el relevé. Y arriba. Último. Entro. Doblo. Sobre el relevé. Aprieta más ese glúteo. Vamos a bajar. Y aquí arriba y abajo. Dos. Aprieta con el talón esa pelota de goma. Cae más despacito. Venga. Tres. Hombros atrás. Cuatro. Eso es. Estás ahí. Cinco. Seis. Estrecha la cintura. Cinturita de avispa. Todo el transgreso abdominal recogido. Y quieta en esa media punta. Y estira las rodillas. Y suelta la idea sobre el plié. Sigue en ese relevé muy alto, Anne. Como en ese tacón de aguja. Dos. Y estiro. Y tres. Estiro. Y cuatro. Estiro. Y cinco. Estiro. Y seis. Y siete. Queda en el ocho. Rebotes. Un. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Quieta. Ocho. Tres. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Quieta. ¡Ah! Bajo más. Bajo, bajo, hacia arriba. Y arriba. ¡Ah! ¿Qué pasó? ¡Dueve! Es maravilloso ese fuego. Alasgando todo. ¡Ole, ole! ¡Vámonos! ¡Bravo! De la misma manera. ¡Vale! Seguimos en segunda. ¡Venga! ¡Atención! Vete a tu máximo. Y quédate a la mitad. Ok. ¡Va! Al máximo. Y a la mitad. ¡Vámonos! Cuatro. Mitad. ¡Ole! Cinco. Mitad. Abdomen dentro. Seis. Mitad. Siete. Mitad. Abdomen y hombros atrás. Ocho. Mitad. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Nueve. Mitad. ¡Woo! Diez. Mitad. Quieta, 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 quieta. Sigue, sigue hasta abajo. Y venga. Alargo. Uno. Y doble plie. Dos. Doble plie. Bravo. Venga. Tres. Sigue alargando tu figura. Una figura es venta y fuerte. Venga. Proyectando el movimiento. Tenemos que mejorar el rango del movimiento. Mejorar nuestra flexibilidad, elasticidad y coordinación. Sigo. Up. Doble. Última. Doble. Y queda. Bajo un poco más. Hasta la mitad. Sigue. Bajo un poco más. Hasta la mitad. Bajo un poco más. Hasta la mitad. Bajo, gran plie. Subo, medio plie. Me quedan dos. Vamos. Uno. Dos. Quieta, mami. Quieta, quieta. Empujo. Doble. Bravo. Inhala. Exhala. Vámonos. Inhala. Exhala. Sigue bien lejos. Uh. Bravo. Venga. Inhala. Exhalas. Inhala. Exhalas. Y desde aquí, vale. Cierra talón por talón. Bajo, medio plie. Sigue. Uno y uno. Uno y uno. Derecha. Izquierda. Sigue. Uno y uno. Pega. Hop. Marcha el body. Marcha el body. Seis. Siete. Y ocho. Arriba los dos. Bajo el talón. Los dos. Talón. Los dos. Talón. Los dos. Talón. Los dos. Talón. Queda arriba. Bajo más. Dos. Aprieta, aprieta, aprieta. No te rindas ahora. Bajo. Y aprieta, aprieta, aprieta. No te rindas. Sube hasta ese relevo. Escuta con tu embuja. Inhala. Sigue tus dedos. Y exhala. Aprieta el glúteo. Apriétalo. Asume dentro. Entra. Exhala. Aprieta, aprieta, aprieta. Vamos, vale. Aprieta, aprieta, aprieta. Y quédate aquí en el último. Rebote. Uno. Dos. Tres. Venga, campeona. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Quieta. Bajo el talón. Quieta. Baja del todo. Sube esos pies, esos talones. Y apoya el talón en el suelo. Baja. No subas del todo. Apoya el talón. Quieta. Baja. Venga. Apoya el talón. Quieta. Sigue el último. Baja. Apoya el talón. Quieta. Y ahora. Baja. 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 Aprieta todo. ¡Ole! ¡Baja! ¡Maravillosa! ¡Baja! Vamos a estirar esas piernas. Que has trabajado súper. ¡Baja! Muy bien. Sacuda. Y cierra los pies. Sigue disparando ese coxie. Bien. En estos pies, mami, entralos un poquito para ir al talón atrás. Ahí sientes un poquito más como estiras. Eso es. Eleva los dedos. Bien. Y lleva el meñique, dedo meñique hacia atrás y abierto. Cierra y abre. Cierra y abre. Eso es. Ahí. Ahí notas cómo alarma todas tus piernas. ¡Maravilloso! ¡Maravilloso! Y luego la salta. Y exhala. Bien. Venga, vamos allá. El traazo. Vamos a por el glúteo ahora. Un poco más. ¡Hey! ¡Quiero más pompa, Gloria! Pues venga, para sacar más pompa hay que hacer todo esto. Ok. Está bien. Todo esto. Este trabajo es maravilloso para todo esto. Haceme el oponcito del que hablamos. Sí. ¿Vale? Venga. ¡Vamos! Vamos a por tu pompa. ¡Qué pompa! Mira, atención. Pon tu pierna derecha. Ahora vamos a trabajar con un apoyo. ¿Vale? Sí. Entonces, pies paralelos. La pierna de atrás apoya una punta para ir hasta abajo. ¿Vale? Y al subir, vas a venirte hasta aquí. Hasta tu abdominal. ¡Eso es! Regresas abajo. Inhalas y exhalas aquí. ¡Eso es! Venga, continúa. Agarra el combliguito y ven a mis la pompa. ¡Dos! ¡Venga, va! Agarra la espalda. ¡Tres! ¡Sigue! ¡Cuatro! ¡Muy bien! ¡Venga, sigue! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Venga, vamos! ¡Vale! ¡Siete! ¡Vale! ¡Eso, quietito aquí! ¡Mete rodilla y atrás! ¡Venga, dos! ¡Tres! ¡La base más doblada! ¡Vale! ¡Dobla muy bien tu pierna de base! ¡Cuatro! ¡Dobladita! ¡Eso es! ¡Cinco! ¡Vale, ahí sentimos los dos glúteos. ¡Vale! ¡Vale, ahí sentimos los glúteos! ¡Y la pierna de base! ¡Así de doblada! ¡Mete el ombliguito! ¡Que no se te escape! ¡Eso es! ¡Aprieta! ¡Queda abajo y arriba! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Toca el suelo! ¡Cuatro! ¡Toca el suelo! ¡Cinco! ¡Ahora! ¡Seis! ¡Siete! ¡Y ocho! Y de aquí, Mane, alarga, llévala al lado, y atrás, al lado. ¡Venga! ¡Sí, bien! ¡Tres! ¡Vete al abdominal! ¡Toma tu cuerpo hacia el abdominal! ¡Ahí ya arde! ¡Siete! ¡Y ocho! ¡Entra! ¡Ah! ¡Va! ¡Uf! ¡Sigue con la misma pierna! ¡Vamos a estirarla! ¡Y al llevarla atrás, vamos a bajar del todo! ¡La espalda como un tobogán! ¡Y regresa! ¡Pierna ronda! ¡Vamos! ¡Deslizo! ¡Y sube con la fuerza del glúteo y del abdominal! ¡Eso es! ¡Muy bien tu espalda, Mane! ¡Como un tobogán! ¡Bájala, bájala, bájala! ¡Bájala más! ¡Ahí! ¡Y exhala! ¡Arriba rodilla! ¡Sigue! 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 ¡Que me indico! ¡Eso es! ¡Sigue! ¡Ahí! ¡Bravo! ¡Arriba! ¡Fuerza del glúteo y fuerza del abdomen! ¡Bravo! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Tres más! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Tu espalda más paralela al suelo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Venga! ¡Me quedan dos! ¡Espalda, bájala, 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 espalda! ¡Jup! ¡Como un tobogán! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Eso es! ¡Y la última va a esto! ¡Venga! ¡Como un tobogán con espalda! ¡En línea con tu pie! ¡Bravo! 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 ¡Otro lado! ¡Sí, señorita! ¡Venga, ese culo! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Eso es! ¡Vámonos! 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 Tus piernas tienen que nacer de tu axila. Aquí nacen tus piernas. ¡Kilométricas! ¡Sí! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Pasito! ¡Subo! ¡Y vete al abdominal! ¡Dos! ¡Y vete al abdominal! ¡Eso es! ¡Venga! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Venga! ¡Cinco! ¡Venemos hacia adelante la espalda! ¡Al abdominal! ¡Dobla la pierna de base! ¡Acuérdate! ¡Déjala doblada! ¡Doblada! ¡Ah! ¡Mejor! ¡Vámonos! ¡Últimas dos! ¡Doblada! ¡Eso es! ¡Y inquieta aquí! ¡Vamos! ¡Rodilla con rodilla y activa! ¡Uno! ¡Dos! ¡Dobla la pierna! ¡Vámonos! ¡La de abajo! ¡Vámonos! ¡Eso es! ¡Tres! ¡Bien doblada en el plie! ¡Cuatro! ¡Ahora está fantástica! ¡Sigue! ¡Cinco! ¡Eso es! ¡A tu abdominal! ¡Seis! ¡Ahí lo tienes! ¡Siete! ¡Quién arriba! ¡Punta y flex! ¡Hap! ¡Dos! ¡Baja más! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Agárra el ombligo! ¡Pégalo a la espalda! ¡Dobla y estira! ¡Uno! ¡Dos! ¡Déjala rodilla en su sitio! ¡Vale! ¡Déjala en su sitio! ¡Estira y doblo! ¡Ahora! ¡Dobla la base! ¡Trabajamos los dos glúteos! ¡Eso es! ¡Argan los dos! ¡Baja la pierna del todo! ¡Y arriba! ¡Uno! ¡Oh! ¡Dos! ¡Sigue, Mane! ¡Estamos sintiendo cosas que no sienten con nosotros actividades! ¡A que sí! ¡Sí! ¡Es diferente las conexiones de las bailarinas! ¡Vámonos! ¡Sube! ¡Siete! ¡Y ocho! ¡Mane! ¡Recoge! ¡Llévala al lado y atrás! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Pinta por la uña de tu dedo gordo! ¡Una línea perfecta! ¡De atrás al lado! ¡Venga! ¡Me quedan tres! ¡Dos! ¡Recoge tu abdominal a la cintura! ¡Y quieta! ¡Brazo y como un tobogán! ¡Baja! ¡Baja! ¡Arriba! ¡Y pierda delante! ¡Vamos! ¡Baja! ¡Baja, baja, baja! ¡Sube con la fuerza de tu abdomen y de tu glúteo! ¡Y arriba exhala! ¡Venga! ¡Venga tu espalda paralela al suelo! ¡Y arriba! ¡Ah! ¡Sí! ¡Me quedan tres! ¡Venga! ¡No queremos pompa! ¡Pues arriba este ejercicio! ¡Dos! ¡Sube! ¡Y la última, Dani! ¡Lena campeona! ¡Bravo ese esfuerzo! ¡Bien! 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 ¡Bravo, bravo! ¡No vamos al suelo! ¡Al suelo! ¡Al suelo! En el suelo sí que nos podemos quitar los calcetines, las zapatillas. Ahora podemos estar cómodas y nos podemos quitar el calzado. Ok. Vamos a sentar. Muy bien, campeona. ¡Qué barba! ¡Sí, duele! ¡Mucho! Se nota, ¿eh? ¡Duele! ¡Vale! Vamos a trabajar los brazos sin necesidad de pesas para que vean qué bien se trabaja desde la conexión de las escápulas. Aunque estemos en el suelo sentados, ¿vale? Vamos a poner una pierna adelante y otra detrás. No te pises ningún pie, ¿vale? Estate cómoda. Ahora bien, no nos sentamos atrás en el sacro. Vamos sobre las isquiones. Nuestro pecho por delante de nuestras caderas. Un poquito así. Eso es. Siempre alargando, alargando toda nuestra faja lumbar y abdominal. Ese ombliguito bien pegado a la espalda. Tus hombros abajo. Y cuando alarguemos nuestros brazos, acuérdate que no tenemos brazos. Tenemos alas y tenemos que sentirlas desde la escápula todo el tiempo. ¿Vale? Y vamos a intentar hacer este aleteo en el que flexionamos los codos, ¿vale? Y luego iremos un poquito más hacia adelante para flexionar por delante. Como si estuviésemos en una piscina y cogiésemos muchísima agua y la sacáramos fuera. Todo el tiempo los brazos súper, súper conectados. Lo vamos a meter en una música y aguantamos hasta el final. Son dos minutos de trabajo sin parar. ¿Listas? ¡Listos! ¡Vamos! ¡Ombligo adentro ya! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Preparada! Inhala y exhala. ¡Venga! Sigue flexionando aquí las muñecas. ¡Preparada! ¡Vámonos al lado! Alargo, subo. Arriba y abajo. ¡Otra vez! ¡Venga! ¡Venga! ¡Artícula las muñecas! ¡Vente delante el pecho y grande! ¡Up! ¡Dos! ¡Venga! ¡Constitúense en la piscina! ¡Venga! ¡Sigue! ¡Grande! ¡Grande! ¡Ombligito adentro! ¡Vámonos! ¡Por detrás! ¡Inhala y exhala! ¡Inhala y exhala! ¡Eso es! ¡Sigue esas alas! ¡Los brazos levantes! ¡Vámonos al principio! ¡Reincorporra la espalda! ¡Inhala y exhala! ¡Empuja la muñeca! ¿Vale? Aquí articula y empuja. ¡Artícula y empuja la muñeca! ¡Eso es! ¡Vámonos al lado! ¡Inhala y exhala! ¡Arriba y abajo! ¡Debajo! ¡De nuevo! ¡Igual, Vane! ¡Delante! ¡Fiesta! ¡Venga! ¡Coge agua y exhala agua! ¡Inhala y exhala! ¡Flexiona y empuja! ¡Párquete por la mitad! ¡Como si te estuvieran agarrando por los brazos! ¡Y te quieres partir por la mitad! ¡Atrás! ¡Tu mirada al suelo! ¡Sigue alargando tu abdomen y tu lumbar! ¡Sigue! ¡Vámonos! ¡Inhala y exhala! ¡Sigue! ¡Sigue creciendo! ¡Como si te hicieras levantarte del suelo! ¡Vámonos! ¡Alarga al lado! ¡Sí! ¡Inhala y exhala! ¡Inhala y exhala! ¡Sigue! ¡Sí! ¡Venga! ¡Un cisne! ¡Sube! ¡Sigue con el ombliguito dentro y sube! ¡Voy pasando! ¡Y arriba y abajo! ¡Vamos! ¡Aquí está en la frente! ¡Espalda fuerte! ¡Y último! ¡Al lado! ¡Exhala! ¡Arriba! ¡Abajo! ¡Inhala! ¡Exhala! ¡Arriba! ¡Última vez! y queda deja los brazos ahí quieta, abdomen dentro siéntela en un pan flex, punta, flex punta, flex punta, flex, sigue, vamos abdomen y glúteos 2, 3, 4 5, 6 7 y ancho, mantenga el flex arriba y abajo sigue cierra, sube y abre ¡Bravo! ¡Bien! ¡Bien! ¿Has visto? ¡Se va a marcar esto! ¡Sí, maravilloso! Se siente ahí eso es se siente en el hombro se siente el tríceps toda la espalda de atrás es maravilloso es un todo para tus brazos para todo esto de aquí que nos preocupan muchas mujeres pues todo eso todo ese aleteo sintiéndolo desde la escápula es una maravilla así que a seguir trabajándolo ahí vámonos con un poquito de abdominal combinado con glúteos ¿vale? para luego entrar en la flexibilidad en la elasticidad y en la vuelta a la calma para acabar la sesión ¿estamos bien? ¡Sí! ¡Perfecto! ¡Súper! ¡Vamos allá! ¿Aquí? y desde aquí punta del pie estirada llévalo un poquito atrás y solamente vamos a llevar la pierna al lado izquierda derecha ¡Súper! ¡Eso es! ¡Venga! uno dos tres cuatro últimas ¡Vale! siente el abdomen quieta estira la pierna y la derecha quieta y grande entra inhala y exhala eso es muy chiquitito claro muy chiquitito para no hacerte daño en la espalda inhala y exhala inhala y exhala inhala y exhala queda y estira eso es la descansa ahí vuelvo un poquito atrás brazos en primera y cambiamos abro y cierro venga abro cierro abro cierro venga cuatro últimas uno dos tres y cuatro muy bien despacito alarga la pierna y ahora sube despacito con ella y entra despacito sube como si quisieras juntarte el dedo gordo y baja tres cuatro cuatro muy bien y cinco baja la pierna y alarga la espalda y solamente de ahí vamos a hacer un equilibrio coge la pierna por debajo coge la otra venga rodillas al pecho alarga tu lumbar suelta una mano concéntrate suelta la otra quieta aguanta trabajo isométrico es mucho más eficiente que hacer veinte mil abdominales quieto aquí brazo uno por dentro arriba por dentro bravo sigue ahí lo tienes máquina aguanta se andone baja y alarga salga la cabeza y agarra ese flex desde la lumbar vuelve y baja descansa ¿no? flex y alarga bravo queda aquí y alarga 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 y venga una última solo equilibrio piensa abdomen suelta y quieta ya está nada más concéntrate abdomen uno abdomen dos quieta con las manos arriba y solamente baja una y baja la otra pruébalo ahí vale maravilloso tú puedes con todo vale sigue estirando la punta del pie y alarga y agarra bravo vámonos a ese culo a esa pompa pompa sigue partiéndote por la mitad y arriba y atención vale tus dedos otra vez sobre la media punta sobre un tacón y aguja baja el talón y sube baja el talón y sube inhala y exhala sigue tres siente el ombligo siete ocho quieta arriba sigue el peso pero pulga alta abre rodillas y cierra inhala exhala cuatro más eso es deja las abiertas baja la cadera con las rodillas abiertas y al subir la cierro cierro abro cierro abro cierro abro venga vamos eso es cuatro últimas inhala y exhala releve bien alto y quieta arriba empuja baja el talón y baja con control baja cansa vamos vamos arriba ajusta tus pies derecha recogida y arriba y abajo dos tres estira la punta del pie y conecta todo tu cuerpo el ombligo está dentro y todo tu peso en la escápula tus manos te ayudan a empujar el suelo sigue uno dos y tres quieta arriba mami estira la punta y dobla estira y dobla venga sigue arriba mantente como una campeana abdomen dentro respira tres y cuatro deja la estirada bajo y subo solo cuatro dos subo como si quisiera tocar el techo tres subo y cuatro subo y baja con control ¡vámonos! otra piernita arriba ahí va doble ocho arriba y abajo inhala y exhala estira la punta de tu pie y sigue con el ombligo dentro dos tres cuatro cinco sigue seis siete ocho queda arriba mami estira y doblo estira y doblo piensa bien en tu pompa aprieta la pompa de abajo abdomen dentro peso en la escápula deja la pierna estirada arriba y solo cuatro inhalo bajo cadera y al subir toca el techo inhala bajo cadera toca el techo la estrella estirada tres y cuatro mami quieta dos subo más y abajo oh oh bravo entramos ya a estiramiento se acabó el sufrimiento vamos a disfrutar del estiramiento es súper importante el trabajo del estiramiento para que nuestra musculatura se termine de formar vámonos allá alarga dobla y estira la pierna vale esa es vamos a disfrutar del estiramiento alarga la mano y déjate caer y saca ya ahí la tienes arriba dobla la base y exhala dobla la base estira el cuátrice ahí exhala baja con control estira y regresa por donde viniste bravo cambiamos alarga otra pierna dobla y torsiona estira la pierna bien alarga el brazo y sigue 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 dejándote caer y arriba bravo y empuja la pierna dobla inhala y exhala vámonos inhala ole exhala exhala alarga más la espalda y baja coge aire y regresa por donde viniste entra y sube las dos piernas flex y punta venga flex y punta flex y punta y en ese flex llévala un poquito hacia atrás para alargar bien las piernas hasta que puedas llegar al suelo bravo alarga esas piernas y despacito vuelve a bajar bien abro venga doblo y estiro doblo y estiro venga esa cadera bien abierta ayudando a desconfeccionar musculatura y oxigenarla y dobla entra y vamos ahora aquí alarga y entra eso es sigue alargando las piernas y baja y alarga espalda cojo aire flex alarga espalda apoya la rodilla en el suelo y venga hacia atrás bien entra apoya dedos y empuja la pierna para meter alentro alarga y estírate como un gato recoge alarga espalda coloca la rodilla en el suelo y venga alarga alarga por aquí y vete a atraer un poquito más ese pie hacia ti bien dale inhala y al exhalar vuelve a atraer desde aquí empuja perro abajo alarga esa espalda y disfruta de la música y de tu respiración alarga y venga vamos a hacer unas ondas inhala dispara el poxy y entra alarga y entra y vuelvo más y vuelvo a ese perro boca abajo entra más los pies y vamos otra pie delante alarga y vete por atrás y estira inhala y vuelve a crecer y a bajar esa cadera cojo aire atrás ese pie entra deja la rodilla en el suelo con el pie y atrás siéntate en el talón y alarga esa pierna alarga también tu brazo siéntelo un grito cojo aire empuja tu brazo y mete el pie para alargar más esa espalda y baja y extiende y crece coloca una mano coloca otra y empuja el suelo para alargar todavía más cambia tu mano rodilla al suelo y vete por lo más lejos posible a buscar tu pie alarga mete el ombliguito y crece coloca el pie en el suelo apane vamos perro boca abajo alarga siente todo el talón en el suelo descansa tu cervical y venga dos ondas más inhala entra dobla que sea liberador y exhala y muy despacito coloca las rodillas en el suelo entra y vamos a colocar la planta del pie junta y deja las rodillas caer tus manos déjalas al lado hacia arriba coloca tu cabeza hacia el techo y cierra los ojos inhala profundo por la nariz y vamos a exhalar por la boca ríndate por completo a esta postura y con esos ojos cerrados esa mirada interna vamos a mirar hacia adentro de nosotras y a percibir como estamos llenas de energía como estamos limpia de toxinas y nos sentimos sanas y fuertes inhala profundo exhala por la boca y siéntete agradecida por el buen trabajo que has hecho hoy sintiendo los ejercicios de una manera diferente orgullosa por tu capacidad de disciplina de entrega y de esfuerzo esa luz que tienes interna crece cada vez más y te sientes en plenitud inhala profundo exhala por la boca y muy despacito con los ojos aún cerrados cierras tus rodillas alarga las piernas y lleva tus manos por encima de tu cabeza para parterte por la mitad recoge las rodillas y llévalas a tu pecho primero una primera otra y aquí lleva la frente de tus rodillas ahora puedes abrir los ojos pero manteniendo una mirada calmada y te vas entrenando mirándote a tu ombliguito hasta lograr sentarte alargando la espalda al inhalar mírate el ombligo tira de la escápula y al exhalar crece una más inhala tira de la escápula estira tus codos mírate el ombligo y exhala de aquí pongo las manos en el suelo con un impulso voy a una cuclilla para alargar las piernas dispara el cocci dale la vuelta a la cadera vuelvo a doblar rodillas inhala exhala levanta la espalda dobla rodillas y suba despacito en toda la espalda redonda 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 alarga tu espalda sigue agarrándolo con tus brazos bien grande bien profundo y desde aquí ¿vale? nos ponemos de frente a la pájara y hacemos una reverencia para acabar a un lado al otro manos en el corazón muchísimas gracias aplausos al otro y gracias ¡bravo! ¡bravo! ¡maravilloso! ¡ay me encantó! ¡qué padre clase! estamos dando diario ¿verdad? en Instagram eso es entre Instagram y el canal de YouTube de Valet Fit estamos a diario con los directos ayudando a todos a salir de este confinamiento lo mejor posible yo no sé cómo están las cosas por México pero en España estaba muy mal estamos poco a poco saliendo pero en España ha sido sí, sí lo hemos visto lo hemos visto digo en México las cosas se están poniendo peor nos llegó más tarde pero esperemos que se solucione pronto que salgamos pronto de esto que haya más clases como la tuya que nos ayuden a despejarnos un poquito y te agradezco muchísimo que viajaste hasta acá hasta América gracias con esta clase espero conocerte muy pronto y te damos muchísimos besos aquí tienes tu casa ya lo sabes y gracias a ti por invitarme y por invitar a toda la comunidad de Valet Pita a reencontrarnos contigo guapísima claro espero verte muy pronto visitarte por allá eso es lo mismo te digo chao chao campeona lo has hecho súper ¿eh? ¿sabes buena luna? ¿sabes buena luna? buenísima eres vamos lo haces todo increíble campeona perfecto besitos chao chao chao